Seguimos en Negocios en Imagen, después del quinto informe de gobierno y ya de cara pues al cierre de este sexenio, aún hay temas pendientes para mejorar indicadores en materia de educación, empleo, pobreza y salud. Vamos a platicar con Sergio Negrete Cárdenas, él es doctor en Economía. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, Darío. Te agradezco mucho a ti, Rogelio, el poder estar con ustedes y su auditorio. No, hombre, gracias a ti. Nosotros somos los agradecidos. Sergio, ¿cómo viste este quinto informe de gobierno y los números que el presidente López Obrador expuso? Bueno, a ver, ya sabemos el estilo López Obrador, sabemos que tiene un pie a veces en la realidad y a veces en la tierra de la fantasía. Todo depende de cómo lo veas. Yo te diría que lo que se ve en este último año, lo que él presume del último año, no está tan mal. A ver, comparativamente hablando, si tú ves la perspectiva de los cinco años que casi lleva de sexenio, ya cambia radicalmente el panorama. Te destaco, por ejemplo, el crecimiento económico. Es bajísimo, es negativo en términos de PIB por habitante. ¿Queremos hablar de cómo va el PIB en este momento, el ritmo de crecimiento? Bueno, pues comparativamente no está tan mal. Entonces, depende de cómo, como tantas cosas en economía, tú lo sabes perfectamente. Depende de qué perspectiva quieras tomar. Bueno, puedes presentarlo bajo una luz un poco más optimista, halagadora. Pero el cuadro del sexenio, la panorámica sexenal, es bastante mediocre, si quieres que use un término amable o bastante malo comparativamente con otros sexenios. Pero bueno, el presidente obviamente presentó algo extraordinario. México es casi el paraíso bajo la perspectiva obradorista y pues ya sabemos que vive muchas veces, no siempre, pero muchas veces en la tierra de los otros datos. Por supuesto. Sergio, y el tema de la agenda social que, pues bueno, para un gobierno de izquierda tendría que ser muy relevante. Ahí, ¿cuál es tu diagnóstico? Mira, a ver, la pensión, la pensión de bienestar, la pensión de los adultos mayores, es un rasgo de genio político absoluto. O sea, hay mucha gente que se siente agradecidísima con el presidente, se lo deben, o sea, piensan que se la deben a él y en eso tienen muy buena parte de razón. Y eso es un lote electoral, digamos, extraordinario. Pero aparte de todo, sí tienes gente que dice, es que por primera vez en mi vida me sentí apoyado por un gobierno. Ese dinerito bimestral que para mucha gente puede no ser gran cosa, para otros es realmente una diferencia importante. Es dejar de depender tanto de tus hijos, de tus nietos, el sentirte un poco independiente, el saber que este recurso es tuyo y que no se lo debes, bueno, se lo debes al gobierno y al presidente. No, pero a ver, es un genio rasgo político. ¿Qué es lo malo? Que lo está recibiendo mucha gente que no lo necesita. Es un tiradero de recursos en ese sentido, una asignación mala de recursos, pero bueno, sí tiene un efecto positivo. Ahora, vamos a la otra parte. Le quitaste, creo que 30 millones de personas el acceso a la salud con la destrucción del Seguro Popular y el Insabi. Y entonces ahí la agenda social realmente es negativa. O sea, tienes puntos interesantes, puntos brillantes. Si tú quieres verlo así, vamos a decirlo así, como es lo de la pensión. Y la destrucción del sistema educativo de las escuelas de tiempo completo, entregarle la educación al cente y alacente, el rendirte, pues, ante estas mafias magisteriales. Entonces, los dos pilares futuros de la gente que no tiene tantas oportunidades, que son educación y salud, los destruiste. Entonces, yo en ese sentido, pues, te deja decirlo como positivos y negativos. Sí, ¿no? Lleno de claros oscuros, porque por un lado, pues, nadie puede negar que está registrando el gobierno una tasa de desempleo cerca del mínimo histórico, un crecimiento de la masa salarial real, pero pues ese es el paso para adelante y los dos pasos para atrás es la destrucción del sistema público de salud y la inseguridad, ¿no? ¿O la educación? Absolutamente. O sea, inseguridad, educación y salud, que dices, es que esto fue un retroceso brutal. No hay manera eso de defenderlo. La masa salir, el gran logro, entre comillas. Ahí sí, ahí sí yo se los discuto, del salario mínimo. Muy, muy poca gente siendo amable gana el salario mínimo. Nadie incluso hoy está dispuesto a trabajar ocho horas, hago ese énfasis, por esa cantidad de dinero que ahora es el salario mínimo. Era bajísimo y sigue siendo bajo. Le dio un subidón increíble. Sí, acumulado en estos años. Sí, realmente ha tenido impacto en muchos bolsillos. No, porque nadie lo ganaba en primer lugar y muchísima gente sigue sin ganarlo. Se está empezando a aproximar el salario mínimo al salario mínimo de mercado, vamos a llamarle así. Al que de veras te pide la gente para trabajarte ocho horas diarias. Todavía sigue por debajo. Entonces, ese es un logro ficticio, absolutamente fantasioso del presidente, que bueno, pues lo presume. Yo supongo que yo haría lo mismo, francamente hablando, pero no es un logro real. No ha aumentado realmente los ingresos de aquellos que ganan menos. Estos siguen arriba de lo que es legalmente el salario mínimo. Pero bueno, pues lo presumió eso, por supuesto. También el tema de las cuentas fiscales, pues tiene, como diría Darío, claros oscuros. Y Lefonso Guajardo hace unos días nos comentaba que ve un gasto público muy reprimido por los mega recortes que ha hecho en varias dependencias, que han de alguna manera destruido instituciones. Y eso en algún momento se tendrá que reponer. Exacto. No, no, a ver, Guajardo en eso tiene toda la razón. Estoy absolutamente con él. El problema, dices, oye, el gasto está controlado. Dices, bueno, está controlado porque has recortado en muchísimas partes, partes muy esenciales. Y aparte ha saqueado los fideicomisos, ha saqueado presupuestos de dependencias. O sea, donde ha habido algún dinero guardado, lo ha agarrado. Entonces tenemos unas finanzas públicas en ese sentido, no solo reprimidas, como diría Guajardo, sino en cierto modo, digamos, acumulando otra clase de pasivos que no se reflejan necesariamente en el nivel de la deuda pública. Si tú me dices deuda pública en un sentido puro, yo también te lo digo yo. No ha aumentado tanto como en otros sexenios. Estamos absolutamente de acuerdo, pero hay que ver el cuadro completo. Reitero, fideicomisos, becas, todo lo que ha recortado de una manera extraordinaria, salarios, condiciones laborales. El sector público, sí. Pues muchas gentes, por supuesto, ya no están ahí porque se fueron a sector privado. Entonces, realmente el daño, como dice Guajardo, déjame realmente retomar sus palabras, es de largo plazo. Y pues sí, se tiene que reparar y repararlo va a costar mucho dinero. Volviendo al tema del crecimiento económico, hasta hace siete meses, ocho meses, pues muchos dudaban de los pronósticos de Hacienda, de que creceríamos 3%. Ahora ya todos los analistas están manejando esa cifra. ¿Esto qué te dice, Sergio? No, a ver, se está recuperando la inversión privada. Sí, a ver, el jalón de Estados Unidos, esto, por favor, hay que destacarlo. O sea, la locomotora estadounidense está jalando al tren mexicano. Entonces, sí, sí hay varios factores que han favorecido el crecimiento económico de este año. Pero quiero reiterarlo, en una panorámica sexenal o de los cinco años acumulados, el saldo es muy negativo. Yo sé que se puede argumentar la pandemia y por supuesto que es un elemento. Pero de todas maneras, el PIB per cápita de 2024, no 23, 24, será inferior al de 2018. Entonces, ahí la cuenta a entregar absolutamente es literal, negativa. Pero bueno, ¿estamos teniendo un buen ritmo de crecimiento en este momento? Sí. ¿Llega al pronóstico de la Secretaría de Hacienda? Sí, por cierto, por primera vez en el sexenio. Hacienda se ha equivocado en cuatro años. En el quinto le atinó. Entonces, bueno, digamos que hay que tener mucho cuidado, pues, en echar muchas porras. Que dice, oye, ¿estamos creciendo al ritmo prometido? Bueno, al ritmo que se había esperado. Sí, aunque recordemos el Plan Nacional de Desarrollo de 2019 de López Obrador, según esto estaríamos creciendo ahorita ya entre 4 y 6 por ciento. Que pues obviamente estamos lejos de esa cifra. Bien, pues, Sergio Negrete, doctor en Economía, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo esta tarde. No, 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 Rogelio, Darío, de veras, es un privilegio estar con ustedes y les agradezco mucho. Que tengas un buen inicio de semana. Hasta pronto. Igualmente. Hasta pronto. Gracias.